¿Dónde andarás amor? Y en las mañanas ya no veo el sol ¿Dónde andarás amor? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás amor? Lejos de mí Si ya en la casa el frío se quedó Y en nuestra mesa ya no somos dos Una canción junto a tu adiós perdiéndose en el mar Viajando en las estrellas y diciendo que no estás Una canción junto a tu adiós con leño de un hogar Son brazos que solo han dejado las cenizas nada más ¿Dónde andarás amor? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás amor? Vuelve hacia mí Las horas nuestras pueden revivir Y en un abrazo olvidar lo que pasó Una canción junto a tu adiós perdiéndose en el mar Viajando en las estrellas y diciendo que no estás Una canción junto a tu adiós perdiéndose en el mar Una canción junto a tu adiós con leño de un hogar Son brazos que solo han dejado las cenizas nada más ¿Dónde andarás amor? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás amor? Lejos de mí Si ya en la casa el frío se quedó Y en nuestra mesa ya no somos dos Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Volverás, dije aquel día nada venía Y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad ¿Cómo estás sin un amigo? Sin un amigo te has convencido que yo tenía razón Es igual Vente conmigo Vente conmigo Aún sigue vivo tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Te soñaba Te soñaba Te soñaba Te aserté Y una voz Y una voz Y una voz Te soñaba Repetía en un nuevo día Volverás En un nuevo día Volverás En un nuevo día Volverás Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿No has conocido la felicidad? Cuéntame Sé que para nuestro amor llegó el final Ya de nada valen las palabras Tienes que partir muy lejos de mí De regreso a tu país Aunque en mi destino fue encontrar tu amor En tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro renacer Bajo el cielo de Israel Se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel Y al vestir a Dios poco antes de partir Me entregó su estrella de David Para no olvidar su forma de mirar Viviré de cada mar Para no olvidar sus noches junto a mí Llevaré su estrella de David Aunque en mi destino fue encontrar tu amor En tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro renacer Bajo el cielo de Israel Se alejó de mí en un atardecer dla la 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 Se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel Se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel Viviré cerca del mar, para no olvidar sus noches junto a mí Llevaré su estrella de latín, se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel, y al decir adiós poco antes de partir Me entregó su estrella de latín Entonces mi alma, era cándida y pura Con tanto anhelo como temor, vivía mi primer amor Buscaba caminos, quizá equivocados No supe que a ti me he llegado, por claros senderos Ahora presiento, que tu amor es sincero Y en alas del viento, tú me vas a llevar A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños, te he llevado junto a mí He sentido tu mano, como suave caricia Y en el eco de tu risa, una nueva primavera A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños, te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí De pronto me dices, que poco te cuesta Buscar una casa muy linda Que ha de ser